¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, Ian, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. ¡Qué lindo partido que tenemos hoy en la fase de grupos de esta Copa Libertadores que ya nos ha dejado bastante emoción! Hoy juega el Atlético Nacional, Belgar. ¿Qué querés que te diga, Fernando? A pesar de que este es el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya se siente que el ambiente huele a final, pero no nos adelantemos. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, los puntos situados a la misma altura y 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Se mueve la pelota aquí en la primera parte y nos ponemos las pilas! ¡Durland Pavón! ¡El balón que sale disparado! ¡Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa! ¡Hace bastante peligroso! ¡Ojito es una gran bucha! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡La que está atajando este arquerito! ¡Ahora le cayó fácil! ¡La anterior fue tremenda! ¡Durland Pavón! ¡Se apuró en el centro! ¡Un centro que no termina en nada! ¡Consiguen resolver la situación! ¡Se escapa la pelota! ¡Abra tiro de esquina! ¡Magnífico en el chazo, Mario! ¡El defensa se estiró con el último suspiro antes de que entregar a la pelota! ¡Carla Barrera! ¡Era muy buena la extensión, Quimpes! ¡El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto! ¡Pero no le pegó bien! ¡Andaba de pícaro! ¡Sorprendiendo al arquero de lejos por poco de sangre! ¡Si le salía bien, no lo habríamos parado de gritar! ¡Durland Pavón! ¡Carla Barrera! ¡Se asoma de la beclara! ¡La ha dejado la pelota justita el rival! ¡Hay falta, pero la deja seguir! ¡Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser! ¡Claro! ¡Y eso pasa cuando se juega límite! ¡Fuera de juego! ¡El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla! ¡De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido! ¡Gerson Candelo! ¡Carla Barrera! ¡Y ahí está el equipo! ¡Acazapado esperando el contrario! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora qué verón! ¡Te acuerdas de 4-20! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugas bien, es más fácil ganar, pero a veces sorpresas. ¿Qué habrán cogido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Entretenido hasta ahora, uno a ciro estamos. Ahí se viene y si se libera, lo clava. Ahí van las pelotas en el área. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la lanzuaria! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Ojo! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Dorland Pavón! ¡Gromposi puede ser! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Se cruza para taparlo! ¡Sánchez! ¡Pase bastante peligroso! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Tiene bastante espacio para meter el balón al área! ¡Bueno, el centro le queda un compañero, pero está encimado! ¡Sin problemas el balón por el arquero! ¡Caminando llegó a esa pelota! ¡Se viene bien pegadito la raya! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Sin problemas el gol! ¡Sin problemas el balón! ¡Sin problemas el balón! ¡El córner que llega al... ¡Una de las grandes atajadas del partido! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ha recuperado ya el operador para su equipo! ¡Hirme en Amina! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Este centro que no termina en nada! ¡Se va detrás del arco! ¡Ya lo vieron! ¡Dos minutos más en el partido! ¡Perdieron la pelota! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! La gran pregunta es a dónde iba el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte ¡1 a 0! Los dos equipos regresan a la cancha ¡Comienza ya la segunda parte! ¡Esto recién empieza! ¡Y te digo la verdad! ¡No tengo ningún pronóstico! ¡Esta jugada podría terminar en gol! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Hirme en Amina! ¡Esa pelota ha salido en lateral! ¡Corta bien esa pelota! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Es bueno lo que nos quiera hacer un juego! ¡Los que está tajando este arquerito! ¡Ahora le cayó fácil! Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Era buena la intención pero le cortan el balón! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Ha tenido una primera ambiciosa el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Cerca! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Se va por el rilo del cabezano! ¡Pierna descansada para encarar el partido ahora! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Ahí lo sacaba de frenar! ¡Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Ahí están buscando aprovechar la ocasión! ¡Enorme lo del arquero! ¡Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota! ¡La verdad! ¡A veces hasta te emociona esta jugada! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Han rechazado el balón! ¡Buscando salida desde su terreno y bajo presión! ¡Explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Ha decidido el entrenador a realizar un cambio! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Esa es buena pelota! ¡Ojo! ¡Gol! ¡Qué me contás Marito! ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que no sé si es merecido, pero... ...los goles son los que marcan la diferencia. ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! ¡Y por ahora el marcador está dos a cero! ¡Y ahora entra por la banda! ¡Ojo que listo! La gran pregunta es a dónde ir el centro. ¡Gol! ¡Closo! ¡Un gol memorable medio de bolilla espectacular! Si poco hizo y nada hace con esto, ya le sobra. Y estando tan cerquita y largo, era cuestión de mover bien el cuerpo. Y le mandó a guardar. El partido por ahora, dos a uno. ¡Han regalado la posesión! ¡Perdieron! ¡Ah, mucha chica imprudente! Este sí ya tenía tarjeta amarilla y comete la falta. ¡Quedan diez minutos por jugar! ¡Escucharon! ¡Diez minutos! ¡Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión! Valor interceptado, no ha completado la jugada. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Se puede venir el empate! Si le va a pegar así a la pelota, mejor dedicarte a otra cosa, papá. ¡Cuidado que se quite un posible contraataque! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡El corazón! ¡No lo dice que no! ¡Mirá! ¡Hay carguero en el saludo de Pagliuca! Bueno, los palos también cuentan, ¿eh? Para bien o para mal. ¡Carlan Barrera! ¡Corta bien esa pelota! ¡Y el árbitro que lo da por terminado una victoria para que estalle de júbilo este estadio! Mucho le ha costado. Mucho le ha costado. Han tenido que jugar bastante, pero... Bueno, sí. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.